¡Huracán de pasión! ¡Vuélveme a soldar, vuélveme a llevar a donde ya está! ¡Huracán de pasión! ¡Vuélveme a soldar, vuélveme a llevar a donde ya está! No puedo ya, con esa ingratitud, le tengo que decir Cara a cara, que no la quiero más ¡Huracán de pasión! ¡Vuélveme a soldar, vuélveme a llevar a donde ya está! ¡Vuélveme a soldar, vuélveme a soldar, vuélveme a llevar a donde ya está! Ya yo no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Ya se acabó lo que se daba Y ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más No, 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 no la quiero ya No, 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 no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Dile rey Que no la quiero más Que no la quiero más Que no la quiero más No, no, no la quiero ya Que no la quiero más Dile que conmigo ella no nos vuelve a hablar Que no la quiero más Caballero No, no la quiero más Que no la quiero más Que no la quiero más No, no la quiero más Que no la quiero más